¡Acerquense! Y ahora el que todos esperaban, el increíble, el sensacional ¡Poli! Nos desharemos de él. El público no se dará cuenta. ¡Jefe! ¡Jefe! No me extraña que tu poni se escapara, viendo cómo tratas a tus animales. Nadie debe saber que Poli está aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo prometéis? Querida mamá, ¿me voy de casa? Déjeme esto a mí, conozco bien el río. Tenemos Tokiwokis. ¡Sí, le escucho a mi sargento! ¡Sí, pero háblale al aparato! Depende de nosotros. ¡No nos separaremos nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!